¡Vaya! Si me permite usted decirlo, señor, está cargado. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Damas y caballeros, supongo que habrán oído la expresión de una casa dividida, no se sostiene. Pero esta noche voy a tratar de probarles la falsedad de esa teoría, pero para eso voy a necesitar a Kathy. Ahora, por favor, Kathy, entra y cuando cierre la primera puerta, haz el favor de sacar tu pie por el agujero interior. ¿Así? Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, saca tu mano por el agujero de la derecha y oprime tu estómago aquí, para que sepamos por dónde andas, no sea que te vayas a perder. Ahora, por favor, saca tu mano por aquí. El truco consiste en dividirla en tres partes iguales. Necesito un objeto sólido. Gracias, Larry. ¿Quiere comprobarlo, señor? Gracias. ¿Estás lista, Kathy? Sí. Muy bien, prepárate. Larry, por favor. ¿Quiere que tu cobaña? Gracias. Claro que todo consiste en saber dividir. Larry, ¿estás listo? Listo, Tony. ¿Y Kathy, estás lista? Sí. Muy bien, Larry, empieza, por favor. Con cuidado. La hemos dividido. Pero observen que todavía tenemos aquí su pie, aquí su estómago, y acá, por supuesto, su cabeza. ¿Quiere darme la mano? Gracias, gracias. ¿Y ahora, estás lista? Sí. Eso es, querida, eso es. Y ahora, amigos, esta noche tengo el privilegio de presentarles al señor Mark Wilson y al señor Greg Wilson. ¡Gracias! 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 Gracias.